La Mesa Redonda, lugar, espacio de interfaz Trato un tema que a mí se me hace muy interesante porque es un tema que marca una distinción con otras formas de abordar el arte Tiene que ver con dos términos que a mí me interesan mucho, que son el término acoplar Que marca una diferencia en cómo se producen situaciones artísticas acoplando hechos y no signos O sea, en general el arte basado en narrativas, cuando disloca los signos y pone un signo al lado del otro La consecuencia es más de significado, sin embargo en el arte basado en dispositivos técnicos Hay un acoplamiento que tiene más que ver con un concepto de la ciencia Que es el concepto de transfer, de transferencia de energía Donde una parte de este suceso artístico produce una transferencia real De manera que la relación con el público sea más en el plano de los hechos En el plano de lo verídico y no en el plano de la pura narración Creo que estas tres ponencias van a abordar de manera mucho más compleja Todas estas relaciones de acoplamiento y de transferencia de situaciones de energías Que producen situaciones estéticas Y voy a leer los tres perfiles y darle la palabra a los conferencistas El primer conferencista es Leticia Sonami, ella es de Francia Es compositora, intérprete y artista de instalación sonora Combina texto, música y hallazgos sonoros del mundo En composiciones que han sido descritas como novelas de performance Se ha presentado en diversos festivales en Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón y China Entre los que destacan Arce Electrónica, Music Festival en Francia Sonambiente Festival en Berlín, Festival Interlín de Japón, etc. El segundo conferencista es Guto Nobrega, de Brasil Es artista e investigador, licenciado en grabado para la Escuela de Bellas Artes de Brasil Con maestría en Comunicación, Tecnología y Estética Y es doctor en filosofía del programa Planetary Collegium De la Facultad de Artes y Medios de Comunicación de la Universidad Plymouth en Inglaterra Su tesis doctoral es una investigación interdisciplinaria de los campos del arte La ciencia, la tecnología y la naturaleza En la que explora cómo la confluencia de estos ámbitos han impactado En la creación de nuevas experiencias estéticas Joe Paradiso, de Estados Unidos Es profesor asociado de ciencias y arte En el laboratorio de medios de MIT Dirige el grupo de ambientes responsivos Que explora cómo las redes sensibles Aumentan y median la experiencia, la interacción y la percepción humana Tras dos años de trabajar en el desarrollo de cámaras de deriva En el laboratorio de física de alta energía En ITH, en Zurich Se incorporó al laboratorio Draper Donde su investigación abarcó sistemas de control de naves Espaciales, algoritmos de procesamiento de imágenes Y sensores de alineación para detectores de energía física Bueno, como vemos los tres perfiles son conferencistas Que nos tendrán mucho que aportar Por su gran, gran experiencia en estos campos Y le voy a dar la palabra a Leticia Sonami de Francia Gracias Disculpa que mi presentación va a ser en inglés No le he trasladado en español Y esta presentación es Sorry, en inglés Esta presentación Va a ser una mezcla de pensamientos Que he tenido en mente Son pensamientos tal vez desorganizados Pero Tengo mi primera presentación en PowerPoint La idea es tratar De hacer un puente Y condensar El trabajo más reciente que he hecho Creo que no lleva aún 20 años En que he utilizado esta nueva tecnología Algunas personas se interesan Porque No es con frecuencia Que alguien en los medios Nuevos Utiliza Un solo instrumento Durante tanto tiempo Hubo otra persona Que ya falleció Michelle Weiss Que utilizaba las manos Y su interfazabilidad Durante más de 20 años Aparte de esto A menos que me equivoque Joe conoce Sobre los que han hecho todo Con la interfaz Corríjanme si me equivoco No son muchos Entonces Esos 20 años En que He utilizado Este instrumento Les quiero explicar Cómo Ha evolucionado Y con un trabajo más nuevo Que tiene más que ver Con instalaciones Y al final de cuentas Darme cuenta De que Lo que a mí me interesaba No es tanto la idea De la interfaz Sino La idea de la presencia De si Se lograba esa presencia Con la interfaz O si se lograba En otras situaciones Entonces Bueno Pues así es Cómo voy a partir De la interfaz La evolución De la interfaz A la necesidad De esa presencia Esta es mi plática El Ladies' Glove Que es ese guante De la dama Su instalación Ese guante Más involucrado Con la idea De ese espectáculo En el desempeño En el performance Y ser testigo De alguna forma De cómo encarna La participación Sin estar Involucrado Directamente Con la instalación Donde el público Mismo está involucrado En la presentación Una amistad Hizo una película Un video Una vieja película Con el guante Se la quiero mostrar Les quiero mostrar Ese guante Es más bien Un ejemplo De lo que es La mala moda Para aquellos de ustedes Que la mayoría No saben A qué me refiero Con el guante You blow smoke Into it You have Too many Bad habits You will shave Your head Again You will live In disguise Unbia No 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 La Cámara de la Cámara She is able to guide her own doing. Companies and instruments firmly in operation provide a calendar of sex life navigating various medical flesh uniforms. This is an example of the Ladies' Glove, of some of the earlier versions of the Ladies' Glove, and let me get back to this thing. So I built it in 1991, and the things I knew then is that I wanted to have no special references of any kind. I didn't want to be locked in space to be trapped in any point of reference. At the time, the majority of the interfaces that were built in that time required the user to position something and if I was not going to look at the computer, I was not going to look at it. I was not going to look at it. There was no reading of data. I didn't want to check what was going on, because I know the human mind that the human mind was allowed to be able to check what's going on. And the body is the center, all action, and all the data data have come from the body, and mostly the purpose was to generate parallel streams of control, like a control many things at once. What I did not know was that I had to move, not being a very physical person. I realized I had to start embedding meaning, in gestures, which was not an intention. And then also that it was very organic, that it was very organic, that it was in the sense that everything was connected, and therefore, every decision that it was not a joke, and that I would have to live with it for 20 years. And at the time it was a joke. And this is the first one in 1991, and it was, for those of you who are interested in technology, I wrote on the screen the components. And my original idea was just to, in some way, impulsar this very manly, macho virtual reality, games and games, were designed in different faces, and they always looked so big and so big. And I built this, and what the audience wanted to know is whether it works. And as I understood, there was a variety of the optical gloves, and it's interesting to see that in 20 years, the expectations of the audience were changing what could be an efficient control, and a successful change from 91 to 91. This was made for a performance for an audience, in Art Electronics in 1991, and we can't see the glove here, but the glove, in everything that I find, is not to look at the computer, which is staring at the computer, that is what we are doing here, in a very serious way. And at the time, I was just controlling samples, about pixels, and it felt very powerful. Number two, I added more sensors, and I wanted to increase the magic visible, and the suspension of reality. Why interest in electronics always had to do with this magic, that you can see what happens, and the audience concerned with the second one, And the audience concerned with the second one, still doesn't work, and she doesn't have to use it, and she doesn't have to use it. But the woman, I think, the fear that I didn't know how to use it, was even more exciting. And how efficient I was going to be, that this kind of technology, is something that is derived from the technology. I think there is a struggle in the arts, in those of us who use interfaces, this idea of efficiency is important. And efficiency, in the efficiency, in general, it refers to less effort, and in the arts, often, I think that it is the most amount of effort, that creates interesting narratives, that creates interesting narratives. This is number three, and as you can see, it starts becoming more complicated, and I could include glamour, so much, and I wanted to have more gestures, and I wanted to have more gestures, and here is where some of the issues become somehow more problematic, and the things become more problematic, and the things become more complex, and I had to make sure the use of the player, to add more gestures, to add more gestures, exagerados, agregar lo que yo llamo gestos ficticios, para que la gente creyera que estoy haciendo algo. Desde el punto de vista del público, la demanda se volvió un poco más que rendir cuentas, donde los gestos de alguna forma eran suficientemente expresivos. Este es el número cuatro. Como ven, no hay tantos sensores, pero esto lo construyó ya alguien distinto, por eso se ve mejor. Menos sexy, pero definitivamente mejor. Y funcionaba probablemente de una mejor forma. Hay dos sensores más, la idea era cubrirlo. En este punto, me di cuenta de que la interfase realmente tiene más que ver con la línea del foco, para el performer, y a través de ese enfoque, el público de alguna forma podría participar. Considero que no tiene tanto que ver con cuánto se puede hacer, sino qué tan creíble y qué tan efectivo va a ser. Me di cuenta que no importaba lo que uno estuviera haciendo, si alguien estuviera arreglando zapatos en la calle, podría generar tanta tensión como el guante de la dama, porque hay algo en esa concentración, que es muy atractivo para el público. Entonces, pensar más en el guante como una herramienta para enfocar la atención. Y tuve éxito de esta forma, considero yo, en esa forma de que permitió esa concentración de un lugar. Este es el número cinco. Ya en este punto ha madurado más. Los colores están más en plata, definitivamente. Se empieza a mostrar la edad y también parece que implica más la idea de atrocidad. Va de ser una broma hacer esta atrocidad, que no era el tema de esta plática, pero esta que sí es exclusiva, esta virtuosidad. Y es no vender esta idea de alguna especie de amplia participación. Y algo muy interesante que está ocurriendo en este momento, con esta tendencia en que todo el mundo puede construir, o se hace creer a la gente que se puede construir todo, a través de esto hay una participación. Y también con esta idea del fracaso, de por qué también alguna especie de exposición al riesgo del fracaso. El fracaso parece ser una forma de crear una especie de empatía en la participación. Todo esto son reflexiones muy vagas que van fluyendo y que eventualmente voy a escribir un libro de 5.000 páginas al respecto. Pero creo que la idea del fracaso es muy interesante en cuanto a crear un sentido de participación. Igualmente con la idea de la virtuosidad, ¿por qué existe esta idea del peligro? Aquí lo que escribí es, ¿quieren saber qué hay en el peligro? Si es tan frágil el sistema que se puede colapsar en cualquier momento, que cualquier error nos puede congelar, paralizar en el horror. ¿Quieres sentir la fragilidad para poder participar? Desde el punto de vista del público, siguen surgiendo las mismas preguntas. La idea de la vida, creo que, o de la vida es algo ajeno, pero sigue la pregunta de si estos cables realmente logran algo. Recientemente le dije a alguien que no, no logran nada. Porque si uno de los cables enciende un CD, bueno, les parece increíble que sí puede lograr algo. Aunque todo parece que se está desarrollando para crear vida, interacciones, participación, parece que tal vez a veces no es mucho como una cuestión y el hecho de que yo pudiera estar haciendo karaoke, les parecería más interesante. Ahora, de esas reflexiones, en que me encuentro en el punto en el que probablemente voy a crear otra interfase, porque ya ha pasado tanto tiempo que ya no sé dónde termina el guante de la dama y dónde empiezo yo. Yo creo que yo hacía lo que me decía la mano que hiciera. Yo era como el títere de la mano. Y esa es la idea interesante de la interfase, que ya lleva tanto tiempo que mi imaginación se ha moldeado completamente por el guante. Ya no sé ni qué pienso yo y qué puedo yo imaginar fuera del guante. Son frases muy grandes. Entre más complejo se volvía el guante de la dama y más complejo era el mapeo. Por mapeo me refiero a que como 30 sensores que van entrando, todos los sensores se mapean hacia el software para poder manejarse con varios algoritmos y performance. Ante el video se podría mapear a motores y otras cuestiones. Entonces, entre más complejidad, de alguna forma iba perdiendo su legibilidad. La interfase entonces ya cobró menor importancia y se volvió innecesaria en cuanto al punto de vista de tener convicción. Desde mi punto de vista, cada vez buscaba yo más. La idea de eficiencia, los errores cada vez eran más interesantes para mí, no tanto ya la eficiencia. Nuevamente, si es predecible y clara la interfase, ya no permite que la señal digital se procese de la forma en que ha evolucionado en 20 años, sobre todo en lo que yo utilizaba parámetros de DSP. Algunas reglas que guiaban para el diseño de la interfase. Si alguien quiere trabajar con interfaces, ¿qué reglas pueden seguir? Y si quieren asegurarse de nunca conseguir empleo, sobre todo en el Departamento de Defensa Nacional, la ineficiencia es bienvenida. Entre más desperdicio, mejor. Que no haya confiabilidad, eso es dado. Nunca creo que puedes lograr lo que quieres que haga. Que sea económico es excelente. Puede ser arreglado por uno mismo, eso es esencial. No quieres tener profesores laboratorios diciéndote cómo arreglarlo, porque nadie va a saber entonces cómo arreglarlo. Que sea ligero y portátil, eso es obligatorio. Que sea portátil es una idea. En Nueva York, yo creo que en 1890 ya habían dicho esto, que habían instrumentos enormes porque podía llevarse en 20 vagones de tren. Depende de en qué país viva uno, a qué se refieren, con que sea portátil. Y la nueva regla es que tiene que pasar por los aeropuertos cuando los revisen. Cuando se diseñe, ¿qué tan adaptable es? Y se incluye, se impone demasiado. Y por tanto, con este instrumento que yo quiero mostrarles, es más teátrico que cualquier otra cosa. Aquí tenemos un elemento que controla la computadora. Claro que no van a poder tener tantos espectáculos con este teatro que se impone tanto. Al final de cuentas, la interfase no se construye para actuar como controlador y para poder desempeñarse como un perro bien entrenado en base a su confiabilidad, sino que está construido para revelar espacios inimaginables y conexiones inimaginables y demanda un cambio en la conducta. Algunas frases aleatorias y preguntas que van surgiendo. Como pueden imaginarse, la interfase está sujeta a la idea de interacción. La participación, por tanto, es fundamental. Cuando hablamos de la participación, ¿de qué participación hablamos? ¿De quién? Y saben ustedes, hay esta especie de idea de que la participación ha sido de las más grandes ilusiones del siglo XX en cuanto a democracia. ¿Y por qué yo tendría que participar? Es otra pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Si es solamente empujar un botón. Entonces, la idea es que si la vida es interactiva y si la interacción está viva, y si la vida es interactiva, si el tiempo real está vivo. Quisiera que ustedes respondan cada quien a estas preguntas. Esta es la historia del guante de la dama. Quisiera mostrarles otras obras. ¿Siguen despiertos? Muy rápidamente quiero mostrarles otras obras. La única razón por la que me quiero referir a otras obras no es porque quiero mostrarles qué excelente soy o qué grandiosa soy, sino porque yo misma tengo dudas, que estoy tratando de entender qué vincula esas investigaciones tan diversas. Hay una película con Susie que ustedes vieron cuando la interfase de alguna forma no es específica, solamente está explotando en lo múltiple. Aquí tiene que ver con la mano. La mano puede ser la tuya. Y luego hay dos instalaciones que acabo de realizar, construidas con la idea que me lleva a la idea de la presencia. El sonido de la guerra es escuchar el sonido de los conflictos que se están dando actualmente y se ve como si iba a ser una broma. Pero luego, cuando uno pone la interfase, es muy pasivo. Es esa bomba para la taza del baño. Y uno se ve atropado entre los gritos y llantos de mujeres y niños. Y luego tenemos este otro que va, se aleja mucho más de cualquier interfase de cualquier tipo. Y esto es de Croacia. En este caso, realmente tenía que ver con tratar de hacer que la gente se sienta presente con un sonido dislocante. Y al ir avanzando la gente a través de las estructuras, se convierten en una estructura pública. Van a escuchar los sonidos que se han desplazado de alguna forma del medio ambiente y a través del desplazamiento están conscientes de su presencia. En este caso, no hay ningún espectáculo y el público tiene que vivir la presencia a la vez que no presencian la presencia. Es esa búsqueda mía de sentido. Y nuevamente creo que lo que les quería transmitir es que lo que parece ser como ir a través de este uso de la tecnología y el diseño de la interfase, se encuentra la idea de que la presencia se vuelve esencial y la presencia de ustedes es obligatoria. Yo creo que hay muchas obras, incluso la mía, que nos dan la ilusión de que tu presencia es necesaria y de verdad absolutamente es innecesaria. Estoy tratando de encontrar la forma de hacer que el público participe en esta presencia, no solo como testigos, sino nuevamente a través de la vivencia. Entonces, estas son algunas ideas sobre la presencia y cómo las voy vinculando, la presencia como en vivo, presencia como en necesitar, presencia como en participación, presencia como en ausencia, presencia como en esfuerzo. presencia como en fracaso. El futuro, los instrumentos que actualmente se están diseñando, espero que manejen algunos de los elementos que son, no tenemos nada que mostrar, pero simplemente es un conjunto de resortes o mallas, con la idea de que se pueden utilizar como instrumentos y como una estimación de que la gente puede participar por sí misma, que puede volverse parte de esto. ¿Qué importa desde hace 20 años de trabajo con el guante de la dama? La idea de que todos los elementos están interconectados. No puede ser específico en el control como oprimir un botón que es una sola cosa. Si uno oprime un botón, automáticamente de alguna forma se difunde para conformar toda una serie de influencias que luego tendrán que rendir cuentas. Y el guante, me imagino que es algo que sucede cuando mueves un dedo, todos los otros dedos se van a ver afectados si se mueven. Igualmente, lo que queda atrás, yo creo que es el cuerpo, ese cuerpo como esa legibilidad y virtuosidad. Y con eso era lo que yo quería comunicarles. Ojalá que haya sido claro que no haya ido muy rápido para los intérpretes. Bueno, yo quisiera hablar acerca de la investigación de los sistemas artificiales dentro del contexto del arte. Y vamos a tratar de ver mi proyecto como un resultado de arte y resultado de este proceso y ver cómo en las fines de esta era podemos unir las diferentes sinergias. Este sería el título de mi presentación, Las plantas, las máquinas y la interacción de los lazos afectivos. El proyecto técnico, en su libro, En el modo de la existencia, el filósofo francés y psicólogo, Jovert-Simondo, nos dice que un objeto técnico se debe de entender como un individuo. En vez de ser reducido a una función, la tecnología es realmente un proceso de invención en el cual un objeto técnico adquiere la individualización para el proceso de la concretización. El proceso de concretización nos da un objeto técnico que llega a ensamblar un objeto natural, pero este objeto técnico va a semejar nada más un objeto natural conforme tiende a la concretización, mientras de que los seres humanos naturales son concretos desde el inicio. Esta es una distinción fundamental entre los objetos técnicos y los objetos de la naturaleza. Aún en los más concretos queda una cierta cantidad de abstracción. Podríamos decir que lo que queremos decir por concretización o individualización sería la forma en la cual los objetos técnicos se hacen coherentes. Esto tiene que ver con el proceso, el objeto técnico se convierte en un individuo o en otras palabras, en algo que sea concreto. Y esta concretización se puede entender como un proceso interno o convergencia en el cual una estructura se convierte en algo coherente, lo cual significa que sus partes internas trabajan con sinergia para poder funcionar en forma independiente. Los objetivos técnicos se encuentran entre sus formas más abstractas, la idea de los conceptos abstractos y de sus formas más concretas, que son los objetos naturales, que son los organismos vivos. Tenemos que saber que la forma más concreta no responde a un producto terminado, sino más bien a un proceso de convergencia. En otras palabras, entre más concreto sea el objeto tecnológico, más unidades y funciones internas convergen para operar en una forma más concreta, compartiendo funcionalidades, convirtiéndose más sofisticados en cierto sentido. Y este tipo de convergencia se encuentra en la naturaleza y se optimiza en un organismo vivo donde todos los elementos funcionales se ven determinados. Una de las preguntas que surge a partir de esta imagen es ¿qué pasa cuando esto se conforma con un organismo híbrido? Las máquinas en realidad no deberían de oponerse al hombre, puesto que son partes de la misma naturaleza. Conforme las máquinas son informadas, en cuanto a obtener su forma, el hombre igual, su consideración del mundo está conformado por las máquinas en cuanto a su forma de hacer. En este sentido, lo que se propone es un diálogo entre la naturaleza y la máquina que debe de ponerse en vigencia a través del proceso de la invención. Además, las máquinas cada vez van a ser más eficientes en su hacer, ya que puede aumentar su imaginario de lo no discriminado. Y aquí necesitamos un grado de perfección. Y esto no depende de un aumento en la mejora de la automatización. Para que una máquina sea automática, va a ser necesario sacrificar sus posibilidades funcionales y su posible uso. De acuerdo con Simondon, es esta indeterminación que le permite a la máquina esta sensibilidad para la información. La máquina automática es un sistema cerrado, contrariamente a una máquina que con un tecnicismo superior va a ser una máquina abierta que va a incorporar al hombre como el organizador permanente y como el intérprete viviente de estas relaciones entre las máquinas. De acuerdo con Simondon, es esta imagen de la determinación la que nos va a dar la sensibilidad de otro tipo de información. Ay, perdón, estoy repitiendo el mismo párrafo. Bueno, aquí podemos arrojar luz a nuestra pregunta clave. ¿Qué es lo que hace que estos dos sean un organismo híbrido? Las plantas y las máquinas. Dentro del contexto del arte, durante décadas hemos pasado de la creación de los sistemas cerrados a sistemas abiertos. Este movimiento se observa como una parte fundamental del complejo de observador de la ortista, donde el observador dentro de su procesamiento de la razón activa el sistema en el cual se está comprometiendo. El receptor es el que le va a dar significado al sistema que a su vez debería de tener un margen considerable de indeterminación para incorporar la presencia del observador en nuestro sitio con la construcción de un sistema tecnológicamente asistido. El conocimiento de esta indeterminación adquiere una verdadera importancia en el sentido de que tenemos esta intersección de los diferentes sistemas, tales como las plantas y las máquinas, y esto se debería de considerar como el darle poder a la planta con el automatismo de los operadores tecnológicos, y esto es nada más para poder inyectarle a la máquina las variables del caos orgánico. Cuando la naturaleza entra en diálogo con las máquinas, especialmente dentro del contexto del arte, se desempeñan como un sistema con varias capas de complejidad y con diferentes niveles de indeterminación. Si la máquina se va hacia la naturaleza dentro de este proceso de concreciación, la naturaleza y las máquinas forman un solo ser y nos va a dar un vector evolucionario de la máquina y la naturaleza hacia una nueva dirección y se van a convertir en un papel integrado que se va a ir hacia una ecología híbrida de seres. Este sistema tan complejo se ve empoderado por capas de significado que están potencialmente abiertas al observador experimentado, no nada más en una interacción para poder ser transparentes al observador, sino que nos invitan a comprometernos dentro de un diálogo a través de este proceso de llegarnos a conocer unos a los otros y podrán expresar su forma de ser. Para este observador, la experiencia de este sistema va a ser la experiencia de sus varias partes colocadas dentro del contexto, en la forma en la cual un lazo afectivo se puede desarrollar entre el observador y la sinergia del sistema. Pensamos que tenemos este lazo, esta unión que puede ser, pero consideremos primero la parte artificial de este sistema híbrido que está siendo analizado a través de este concepto del objeto técnico, la creación de un lazo afectivo. Estos objetos son el resultado de un proceso de invención. De acuerdo con Simondon, son capaces de poder crear seres, puesto que dentro de nosotros mismos se va a dar un interjuego de relaciones en una forma de asociación que va a ser asombrosamente análoga a la que establecimos dentro del objeto técnico. La relación que se da entre los pensamientos y la vida es análoga, la relación entre una estructura técnica del objeto y el ambiente. Esta individualización va a ser un objeto inventado, uno que va a ser un producto de este interjuego de lo causal entre la vida y el pensamiento. La invención es la creación de los principios de un individuo y del conocimiento de los elementos del inventor. La invención se va a dar en un nivel medio entre lo concreto y lo abstracto, el nivel de los diagramas que implica una existencia y una coherencia para su presentación. Estas imágenes que se enmascaran con capas de símbolos que forman parte de la metodología imaginaria y la dinámica imaginaria. En conclusión, podríamos decir que el proceso de la invención tiene que ver con la resonancia entre la dinámica de lo interno y la operación física del inventor, en este caso, el artista, y del observador, el objeto que se inventó, considerando también las sinergias posibles en las mentes del observador. El resultado de esta visión interna, bueno, pues se puede asumir que la creación de los objetos corresponden a la invención y a la coherencia que está enlazada por la resonancia interna. Esta resonancia interna se conoce como afecto. Esto nos permite inferir que la creación de las obras de arte pueden implicar la formación de lazos afectivos. En este sentido, se puede sugerir que la interacción puede revisarse en términos de interconexión afectiva o interafectividad. Y no va a depender exclusivamente de un aspecto de las acciones recíprocas hombre-máquina a nivel técnico, sino entre niveles de resonancia y un nivel afectivo que va a entretejer al artista, al trabajo de arte, al observador, de lo cual el objeto técnico puede considerarse como un hiperorganismo. Y es en este nivel de interconectividad que las plantas híbridas en los sistemas artificiales son capas de indeterminación compleja y orgánica de la interrelación hombre-máquina. Gracias. Yo soy Joe y vengo de Media Lab. Y les voy a dar un panorama general que viene de diferentes direcciones. Voy a empezar hablando un poquito acerca de mí para darles algunos antecedentes de que sepan qué es lo que hago y por qué lo hago. A veces esto hasta a mí me intriga, pero a lo mejor entre todos podemos averiguar por qué. Y luego vamos a hablar acerca de los sintetizadores, que es realmente el tema de aquí. Y luego vamos a terminar hablando acerca de mi investigación en el laboratorio de medios de MIT. En realidad no hay tiempo para cubrir todo esto, pero vamos a ver algunos controladores de música, vamos a ver media interactiva y vamos a ver un poco de computación si es que hay tiempo. Pero nuevamente esto lo vamos a ver también en los talleres, así que ahí van a poder oír más al respecto en detalle. Pero bueno, el tema principal y de lo que más voy a hablar sobre todo al final es cómo pasamos de la invención de arte y de la ingeniería. En mi grupo, en mi trabajo, en realidad, pues esta sería la intersección. Yo siempre vi a un artista ahí atrapado contra la pared, yo crecí escuchando música, estaba yo muy pequeño y de todas formas esto evolucionó a todos los 600 discos y CDs que tengo. Pero después había otra parte, como que me gustaba construir cosas. Tenía yo ya esta idea de la electrónica, de la tecnología, de los sensores, entonces estaba yo feliz haciendo cosas. Entonces, estas dos facetas a veces entraron en conflicto. En cierto punto, la tecnología ganó inicialmente. Hice mi doctorado en física de alta energía. Esto es en Hamburgo, hace muchos, muchos años. Pero fue una gran experiencia. Yo creo que la física es maravillosa, todavía la amo. Pero tenía otra parte en mí que no podía yo ignorar. Yo trataba de arrinconarla, pero seguía surgiendo y surgiendo. Y esto tenía que ver con la música. Cuando yo estaba creciendo, pues fue la época de los grandes sintetizadores, a fines de los 60, 70. Estas eran las cosas que todos los nuevos músicos tenían y los estaban utilizando de diferentes formas. Estos son los dos principales discos de cuando yo estaba en la primaria, que en realidad nos mostraban dos direcciones para este sintetizador analógico. Esto era bajo por Wendy Carlos y acá tenemos WhatsApp Nautic. De hecho, se presentó hace poco aquí en México y creo que Donna mañana va a hablar al respecto, que es el famoso diseñador de esta serie de sintetizadores. Morta trabaja con átonos y desde luego que teníamos aquí el teclado para poder tener los osciladores y aquí teníamos también los teclados para afinación. Esto era para sonidos, para música. Bueno, la historia continúa y todo esto se va en diferentes direcciones. Pero cuando estaba yo creciendo, estas eran las influencias de mi juventud. Y yo era un chico muy técnico, yo quería un sintetizador, pero costaba 10 mil dólares en ese entonces y pues no, no podía darme lujo. Entonces, tuve que construir uno. Esto es en el 77. Construí este sintetizador, fue mi primero. No tenía yo suficiente dinero para comprar las perillas, pero bueno, pues estaba en mi recámara. O sea, que este fue mi primer sintetizador. Y después ya pasamos a después de mi doctorado, ya trabajando en Zürich, ya como que estábamos avanzando en la cultura. Yo iba muy avanzado, yo tenía tiempo extra y empecé a construir sintetizadores y casi casi que me volví loco. Este es mi sintetizador en Zürich, los módulos que por cierto empaqué y los regresé conmigo a los Estados Unidos y fueron creciendo más y más. No hay ninguna palabra que pueda describir todo esto. Este, por ejemplo, fue el primer teclado digital económico, el Casio, de hecho, era un teclado completo y teníamos ahí diferentes puntos y esto formó parte después de mis grandes sistemas de sintetizador, pero entonces dije, bueno, si esto funciona tan bien, pues por qué no lo vuelvo a hacer en el gran Casio. De hecho, eso es lo que estamos haciendo. Esto es más o menos en 1984, 85. Y después, pues lo tuve que hacer también en mi mini Muga y en el satélite. Todos estos son puntos de parcheo y esto es lo que podemos utilizar a nivel, es bastante elemental. Y terminé con esto a mediados de los 80, estos son todos los sintetizadores que he construido. De hecho, esta es mi sala y de hecho, sí tocaba yo todos estos teclados. Más tarde les vamos a mostrar un video. mis alumnos me piden que vuelva a trabajar con teclados, pero realmente lo que hacemos es psicorroco. Esto es un algoritmo. bueno, la historia de un giro interesante, en el 2004, y las personas que están ahí en Electronics que por cierto he trabajado mucho con ellos, sabían que tenía yo este modelo de sintetizador. En ese entonces estaba en cajas en el sótano de mi mamá porque yo ya no tenía espacio en mi casa. Entonces, me ofrecieron que se volara al festival de artes. Entonces, lo llevamos y pusimos esta instalación durante una semana. Hice bastantes piezas con esto y entramos en áreas yo nunca había oído en las cuales nunca había entrado. Estaba yo ahí y bueno, la conmente fresca dedicada a la máquina, pero pude entrar aquí en una forma muy emocionante. Lo traje al MIT. De hecho, no tenía yo espacio y ni modo se tuvo que ir al sótano otra vez, pero tuvimos un festival ahí en el MIT y lo volví a sacar y de hecho todavía está en mi laboratorio. Está a punto de formar parte del museo. Va a haber una exhibición interactiva y todo esto va a pasar también por la web. Esto es en mi laboratorio. Esto es lo que está haciendo. Si entran ustedes a la página del MIT, esto es lo que van a escuchar. Esto está en vivo, por cierto. Si pueden entrar y escucharlo cuando ustedes quieran. Tocamos piezas que tienen una mayor composición, por cierto. Esto es algo que dice… Ah, no, no. No es este el que quiero. Esto es para el aniversario número 25. Ah, esos son mis alumnos. Esta es una pieza que hice en febrero. Esta es para iTunes. esta es una parte muy importante puesto que aquí está también la cuestión de audio. ay, nos falta un canal. Ay, nos falta un canal. Bueno, eso les da una idea. Suena mejor con el otro canal, pero hay muchas cosas. Y si van al website van a poder oír más. Y además, cada vez vamos a estar pasando cosas nuevas cada mes, puesto que es una instalación activa. Este es mi grupo de investigación en Media Lab. Les voy a explicar algunas cosas de lo que estamos haciendo, pero no nos vamos a tardar mucho. Es un grupo de nueve alumnos. Estamos muy interesados en el cambio. Cuando empezamos, empezamos a ver nuevos tipos de interacción y de sensibilidad. La expresión interactiva es algo muy importante. Entonces, construimos muchos controladores musicales. Y luego, entramos a la idea de que la interfaz con computadora, pues no era nada más algo que manipular, sino que era todo el entorno. Había sensores por todos lados y todo se va a utilizar en el futuro. Y ahora, veo eso de una forma más amplia. Yo creo que es un reto para la gente que trabaja con estas redes de sensores que están cubriendo el planeta. Realmente son sistemas nerviosos que cubren el planeta. ¿Cómo conectan a la gente? ¿Cómo es que estos sistemas nerviosos artificiales están en todos lados? Y están acoplados a la percepción humana. Yo creo que estas son las cosas más interesantes que estamos confrontando. Claro, he construido muchos de controladores. Esto los voy a explicar en mis talleres. Pero esto es algo clásico. En 1997 hice un zapato con sensores. Y queríamos también trabajar aquí con bailarines. Este es un bailarín en 1998. Trabajo con nosotros. nuevamente quizás no está en estéreo. A lo mejor estoy perdiendo aquí un canal. Sí, no tengo un canal ahí. Se puede inclinar, en fin. aquí viene el giro. Aquí viene el giro. Pero bueno, ya con eso hicimos mucho trabajo con muchos otros bailarines, muchas piezas. Hicimos muchas cosas que se relacionan con mucho del trabajo de mi grupo. Esto es para un teléfono celular. Aquí podemos reemplazar los sintetizadores, podemos colocar los sensores y ahora podemos pensar en música móvil para ejercitarse. Esto es lo que responde al movimiento. Empezamos a ver que esto está empezando a salir, pero una vez que un artista famoso lo presente, pues va a ser un hit. Todo es cuestión de tiempo. También trabajamos con esta tecnología con médicos y luego utilizamos música otra vez para obtener retroalimentación de cómo nos movemos. Por ejemplo, si la gente va caminando, podemos ver los cambios en la música y esto lo estamos utilizando ahora en terapia física y terapia de movimiento. Y después se trató de hacer un ensamble para un grupo de bailarines. Entonces, hicimos una unidad de medición muy pequeña que se colocó en los brazos. Trabajamos con fusión para tener todos los datos en tiempo real. Esto lo podíamos utilizar con el coreógrafo y con los bailarines. Aquí hay un video muy temprano, pero nos interrumpieron los médicos de los Red Sox, que es el equipo más famoso de Boston. Esto se desarrolló para bailarines, pero ahora se está utilizando con atletas. Este es uno de los diseños que hicimos con la radio, la memoria. Esta es la unidad con la memoria en flash. El nuevo es 30% más pequeño que este concepto. Y los ponemos en los jugadores, se los aplicamos a los jugadores para que baten, pichen y nos dan los registros de todo un día. Y empezamos a ver los indicadores del desempeño. Esta va a ser la tesis de mis alumnos para tratar de entrar en estos datos y ver qué datos implican una lesión y cambios en el desempeño de los atletas. Y el equipo está muy emocionado al respecto. Pero nuevamente empezamos con un bailarín y luego nos fuimos a los zapatos para diagnóstico médico y finalmente logramos este análisis de movimiento para los atletas. A mí siempre me han encantado los dispositivos que se pueden usar y me encanta la idea de tener dispositivos sin energía, sin baterías, obtener la energía del sistema. Entonces, hace unos años hicimos estos que son capacitores y son bobinas con una carga residual y se identifican cerca de la bobina y podemos ver ahí qué tan altos son, podemos ver qué tan rápido se mueven, podemos ver algunos cuando se orientan, algunos los podemos jalar y se detecta cuando los jalamos. Este es un video que hicimos. 2001. Cada objeto tiene su propio comportamiento. El cubo tiene tres ejes, sensitividad en tres ejes. Los dedos pueden actuar como un teclado sensor de velocidad. Este es un dispositivo que podemos jalar y podemos rastrearlo. ¿Qué es lo que se llama? El dinosauro es el que amortigua todo y lo baja. Y bueno, tomamos nuestros juguetitos y nos vamos y acabamos. Y esto nos llevó a otro proyecto, que acabamos de terminar, por cierto, toda la idea de esta interfaz futura, pues eran las computadoras. Entonces, decíamos, ¿cómo podemos interactuar con esto? A mí no me gusta la idea mucho de la electrónica en la ropa y cosas así, porque no se ve bien. Entonces, tenemos estos anillitos y un sensor en la muñeca. Los anillos son mucho más grandes, puesto que estamos utilizando una tecnología que sacamos de la repisa. Pero podemos ver ángulos y podemos tocar con los dedos. No hay baterías, todo esto es inalámbrico. Viene de una antena y estamos utilizando una frecuencia que no es la óptima. Si cambiamos esto para que sean más eficientes y sabemos cómo hacerlo, y entonces esto va hacia la muñeca y esto se va a convertir más en anillo. Este es un concepto diferente, pero sí creemos que se puede dar. No hay tiempo para explicarlo. Esto es un sensor desechable. Esto tiene un pequeño sensor, lo vamos a agitar y esto cuesta como un dólar y la batería nos dura 10 años. O sea, el receptor recibe los pulsos. Sí, es tan económico y pues le queremos dar a todos. Podemos tener música interactiva, les podemos dar uno y que la música vaya cambiando según el sentido del humor. Este es un proyecto para una tesis de maestría. Aquí se hace un clic cada vez que se activa el sensor. Es ruidoso, sí, pero podemos escuchar la actividad. Entonces tenemos una máquina de música para traer estos parámetros y ahora está controlando la música. Entonces, entre más actividad hay en los sensores, más música elabora, pero esto hace que bailen más y esto hace más actividad y esto hace más música. Entonces esto se convierte en una locura. Bueno, básicamente están impulsando el sistema. Depende de la regla en la cual uno esté. Y esto nos llevó a esto. Esto lo hicimos con Intel y algunos de otros socios para ver aquí los sensores en la cadena de suministro y vemos cómo va cambiando de un punto a otro. Y luego tenemos esto. Esto sí se los voy a mostrar rapidito. Esto es interactivo. Lo hicimos para nuestro aniversario número 10 en el laboratorio. Este no es un globo normal. Esto se activa a través de un micrófono. Y cuando uno empieza a hablar, se activa y bueno, después cuando uno deja de hablar, él contesta. Construimos 50 de estos. Para una fiesta de cumpleaños. Pueden ver exactamente cómo viene la réplica en el momento en que yo dejo de hablar. Me imagino que estás disfrutando mucho del ambiente. Bueno, te voy a traer a alguien que está más a tu nivel. Y vamos a ver cómo platican entre ustedes dos. No, 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 no. Bien. Les voy a mostrar algo más rápidamente y ya con eso me detengo. Esto es lo que estamos haciendo actualmente como investigación en mi laboratorio. Esto va a llegar porque ya los sensores forman parte de nuestras vidas. Hay sensores en todos los dispositivos, en todos los juguetes, en todos los teléfonos. Y cada vez va a haber más y más. Y en un momento dado vamos a ver una transmisión como cuando vino la hueva. Vamos a ofrecer aplicaciones ya en ecologías de dispositivos. Este sistema nervioso se va a dar muy, muy rápidamente. Y nuevamente yo creo que es muy integrante. El secretario, como McLuhan lo dijo hace muchos años, ¿cómo es que la gente extiende su sistema nervioso a través de estas nuevas tecnologías? Entonces, estamos transrealidad. Estamos en un mundo virtual manifestando el mundo real. Podemos realmente empezar a tener todos nuestros datos reales en entornos virtuales. Ya tenemos todo eso en todos nuestros laboratorios. Ya hicimos muchas cosas con esto. Este es un ejemplo de una segunda vida. Este es Josh Lifton, uno de mis estudiantes en su doctorado. Esto es parte de su trabajo. Y si vemos, vemos ahí la versión antigua de Media Lab. Ese es el segundo piso. Y vemos ahí cómo va volando hacia abajo. Vemos que las llamas suben y entre más electricidad se usa, más llama. Sintetizamos aquí esta idea y en segunda vida podemos empezar a ver el mundo real. Esto es una especie de locura lo que él hizo. Aquí amarró su cabello al sonido fuera de su oficina. Este es Josh, está bastante ruidoso ahí afuera de su oficina y entonces se vuelve como loco. Yo siento que esto es así como que medio absurdo, pero bueno, es una idea, es una representación virtual. Y si vemos la representación virtual, nos puede dar el contexto del humano en el mundo real. Si yo me viera así, pues nadie querría hablar conmigo, porque eso implica que estaría yo pasando por un muy, muy mal día. Esto es lo último que les quiero mostrar. Ya pasamos de Second Life, de la segunda vida, a Unit 3D. Y a esto le llamamos Double Lab. Pueden ustedes entrar fácilmente en su computadora. Pero esto lo hacemos en una forma electrónica y vamos a hacer una demostración en vivo. Esto es lo último que voy a hacer. Mi alumno me acaba de mandar ahorita una nota. A ver, ¿dónde está Double Lab? Yo sé que lo tengo en mi desktop. Este es un juego muy simple. Pero ya tenemos audio también. A ver, vamos a agrandarlo. Este es nuestro nuevo edificio. Así se ve el verdadero edificio. Y este es el edificio virtual. Este fue el que nosotros construimos totalmente. A ver, vamos a subir el volumen porque tiene audio. Vamos a hacer las paredes transparentes. Y ahora vemos todos los datos del sensor. Es como si estuviésemos volando hacia adentro. Aquí vemos cubos y vemos niebla en el atrio. Tenemos un atrio muy, muy grande. Los sensores, si son azules, significa que están fríos y si están rojos, son calientes. También hay el gradiente de humedad. Esta neblina nos dice que está seca y acá arriba nos dice que está húmeda. O sea, nos da las condiciones ambientales y hay mucha actividad social. Todos estos blancos son gente que se está moviendo. Aquí están los sensores y vamos a empezar a oír. Ahora vamos a subirlo un poquito aquí. Tenemos un audio especializado. A ver, un poquito más de volumen aquí. ¿Podemos? ¿Se puede? Oímos a la gente moverse ahí. Todas las llamas son la temperatura de las oficinas. Si está muy caliente, muy frío. Tenemos esta serie de flasheos. Y yo hice un poquito de tweeting ayer en la noche. Estaba ya en Ciudad de México. Vamos a ver cómo toma vida, cómo cobra vida el edificio. Ahí está la gente. No podemos entender lo que están diciendo. Puesto que tenemos granos que están invertidos y los ponemos todos juntos. Oímos la voz, oímos que se ríen, oímos el ambiente, pero no podemos entender lo que dicen. Aquí estamos en medio. Este es el área cerca de nuestro comedor. Y está especializado, nos podemos mover para ver los diferentes cambios. Ahí hay mucha gente. Les voy a mostrar una cosa y luego nos vamos a detener. Podemos regresarnos en el tiempo. Vamos a regresarnos en el tiempo a una de las reuniones con nuestros patrocinadores. Esto fue en abril. Y además podemos acelerar también el tiempo. Vamos a ver cómo lleva la gente. Tenemos nuestros gafetes para los visitantes. Y cuando llegan, bueno, pues vemos cómo se cae su cara del cielo hacia un cubo. Ese es nuestro registro de gafetes. Así vemos cómo van entrando. Todos estos cubos son personas que entran y luego empiezan a desaparecer. Vamos a hacer que avancen más rápidamente. Se van y regresan al día siguiente. Pero bueno, con esto ya tienen la idea, ¿no? Estamos trabajando mucho con esto. Todos estos sensores son invisibles para nosotros. Pero aquí podemos empezar a interactuar con ellos. Podemos ver estos datos y podemos empezar a hacer muchas cosas encima. Y nos da este sentimiento de una especie de percepción extendida, como que están flotando en el edificio y podemos ver todas las capas de información que normalmente me es invisible. Bien, creo que ya hablé en demasía. Muchas gracias. 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 Gracias.